Y finalmente, si hablamos de la hospitalización, pues os diría lo mismo que antes, que sea exclusiva para gatos, esta vez no se puede y si no se puede, como mínimo, que no tenga muchos ruidos, que no tenga contacto directo con la jaula de los pacientes caninos. Si no podemos evitarlo, los tapamos, ¿vale? Siempre disminuir estímulos visuales y dentro, en la medida que podáis, hay que ofrecer un refugio, idealmente doble nivel de altura, veis aquí, estas de aquí son súper chulas, pueden subir, les encanta estar en altura y ofrecemos un comedero separado de la bandera. Ya para acabar, si tenéis que administrar medicaciones vía oral, esto es un recurso también de la web, un truquillo para hacerlo, no siempre se va a poder, para aquellos animales que no lleven sonda, pues un truquillo sería sujetar la cabeza por detrás y con una mano, con un dedo, abrimos la boca y con la otra tenemos súper preparada la pastilla para lanzarla y administrar un poquito de agua después. Pero bueno, esto ya sabréis que a veces se puede y a veces no se puede. Si os pide el tutor que esto pasa mucho, dáselo a tu en consulta que a mí no me deja, pues bueno, podéis hacer de esta manera. Y ya modo de resumen, recordaros que aprender este manejo es esencial, que vuestra seguridad, la del tutor y la del paciente es lo primero, hay que valorar cada caso de forma individual. Recordaros que el manejo felino ha cambiado. Yo os diría, os invito a que lo hagáis. Si hay alguien, algún compañero, algún jefe, quien sea, algún tutor que no entienda esto o no esté de acuerdo, es que yo lo he hecho de toda la vida de otra manera, lo de toda la vida no funciona, os prometo que yo después de trabajar tiempo en hospital y hacer las cosas de una manera, empezar a practicar la otra forma, el cambio es brutal y os diría que he sido muy pocos pacientes, algunos toca, pero en general no es necesario y que nunca, nunca, nunca nos peleamos con los pacientes. Espero que os haya gustado, que hayáis aprendido y que a partir de mañana ya podéis empezar a aplicarlo. Os dejo con María. ¡Gracias!